Alcaldía de Guarnay, tú nos inspiras. La planta de tratamiento que está a mi espalda es una ampliación para cubrir aproximadamente unos 25.000 personas, eso quiere decir unos 5.000 hogares. Obviamente que aquí hay industria, hay comercio y por supuesto también es para suplir esas necesidades de la demanda industrial, comercial y residencial. La idea es que esto nos permita suministrar el servicio, ampliar cobertura con sistemas interconectados que tenemos con los acueductos de La Mosquita, La Chorrera y El Colorado. La comunidad se ha beneficiado con la ampliación de esta nueva planta de 50 litros por segundo. Están muy contentos porque la Junta Directiva, igualmente que el administrador, hemos visionado esta planta para garantizarle el líquido a nuestras comunidades. Posiblemente, no, no diría posiblemente, son 17 veredas que cubrimos con esta nueva planta y la comunidad vive muy contenta con esta ampliación. En este momento estamos parados aquí donde hemos venido construyendo unos tanques en vibra de vidrio con el fin de mejorar el servicio para el acueducto del Zango y tanto para otras veredas que nos lo han solicitado. Este apoyo y este acompañamiento se viene ejerciendo mediante unos convenios de asociación implementados mediante el acueducto veredal y el municipio donde se hacen unos aportes y unas contribuciones para generar esos impactos de la calidad del agua en todo el tema de la infraestructura. Queremos que esta zona o estas familias obtengan el servicio de agua apta para consumo humano y hacer plena cobertura en 17 veredas que tendremos como la posibilidad de hacer esa cobertura. La idea de nosotros es no quedarnos parados en un solo punto no pensar en el día de hoy no más sino pensar también en el futuro hacia el día de mañana. El municipio de Guarnes va a crecer a la parte sur y nos estamos preparando para dar el servicio a las nuevas empresas que se vienen a sentar aquí al municipio igualmente a las nuevas generaciones que están naciendo porque ahí vamos a tener nosotros el desarrollo que las comunidades fonditas a sanchas hemos proyectado para los próximos años.